Saludos amigos, ¿cómo están? Antes de comenzar con el video quiero recomendarles mi canal secundario llamado Super Misterios. En Super Misterios vas a poder encontrar más de 42 videos diferentes a los de este canal totalmente exclusivos. Te recomiendo que vayas y te suscribas a Super Misterios porque los videos están verdaderamente buenísimos. Además suscribirse es totalmente gratis. Te dejaré el link en un comentario fijado para que vayas y te suscribas a Super Misterios. Recuerda que si decides suscribirte a Super Misterios activa la campana de notificaciones de ese canal para que no te pierdas ningún video nuevo. Muchas gracias y ahora si continuamos con el video. Todos en este mundo somos iguales y valemos lo mismo. Negros, blancos, asiáticos, morenos e indios. Todos somos iguales, pequeños y grandes. Todos en este mundo deberíamos tener respeto por parte de otros y ser comprendidos. Nadie debería discriminar a otras personas por su color de piel porque esté flaco o gordo. Todos deberíamos sentir aprecio por los demás seres humanos. Deberíamos intentar ayudar a otras personas, ya sea dándoles consejos, dándoles un abrazo o también apoyando a los más pobres económicamente. Todos deberíamos tener como base filosófica la filantropía, tanto para los humanos así como también para los animales. Las personas no tendrían que sufrir abuso de ningún tipo, ni mental, ni psicológico y mucho menos físico. La guerra no debería existir y todos los individuos que tengan algún problema mental deberían tener derecho a ser tratadas por un especialista o un psicólogo para que puedan aspirar a la curación. Tampoco debería existir la contaminación y el calentamiento global. Lamentablemente tal como te has dado cuenta, el mundo no es un lugar ideal, la vida es injusta y dura. Pero solo la propia experiencia de la vida, vivir los sufrimientos y superarlos sin resentirse, te puede convertir en un hombre o mujer fuerte y ayudarte a ser una mejor persona. A ver la vida con una actitud positiva, esto es algo que no se puede aprender leyendo libros, no, esto se aprende con la dura experiencia de la existencia en esta vida. Si te conviertes en una persona resentida, ya sea porque viviste injusticias y cosas malas y eres una persona creída y con poca empatía, con enfermedades mentales o mañas, significa que has perdido la lucha contra el mal. Pero si en cambio lograste ser una persona sencilla, significa que evolucionaste, que pasaste al siguiente nivel y que tu amor es incondicional. Hoy en día los Illuminati, una de las sectas satánicas más potentes del mundo, intenta mantenernos distraídos con cosas superficiales y relevantes, como por ejemplo, mantenernos divididos por razones tontas como nuestro color de piel, haciéndonos creer que si no tienes dinero o no tienes tal apariencia, no eres nada, pero nosotros somos más que un físico, somos más que el dinero, somos almas, seres eternos del universo y debemos comprenderlo para que nuestra vida pueda ser más fácil. Pero resulta que los Illuminati están estupidizando a la humanidad con cosas estúpidas, desde problemas por racismo, modas tontas, las redes sociales y también nos dividen mediante la religión y la política. Y mientras nosotros estamos distraídos con todas estas tonterías, la élite está construyendo todo un plan que por cierto ya está muy avanzado y que tiene como objetivo arruinar y quitarle su inocencia a los más pequeños, los niños. Ellos quieren darle derechos a personas degeneradas y enfermas para que estos puedan hacerles cosas perturbadoras a los niños, cosas que tienen que ver con la intimidad y esto esperemos que nunca se logre porque lamentablemente van lento pero seguro y dando pasos muy importantes para que esto sea una realidad. Ya que lamentablemente como les comentaba, esta clase de situaciones avanzadas han progresado mucho, ya que incluso hoy en día personas del mismo género pueden adoptar niños pequeños y criarlos, lo cual no está bien porque en primera en estos casos se podrían dar cosas muy perturbadoras y en segunda porque los niños y en segunda porque los niños y en segunda porque los niños y las niñas deben ser criados por un hombre y una mujer ya que eso es lo correcto, lo triste es que nos tienen tan distraídos con porquerías que ya para cuando nos demos cuenta estos adultos podrán acceder a los niños para hacerles cosas innombrables, será demasiado tarde y entonces será legal y es que los Illuminati están locos y son muy malvados y ellos lo que quieren es que se hagan cosas malas con niños porque los niños son el futuro del mundo y si desde pequeños se les hacen cosas terribles entonces de grandes estarán enfermos y podridos es decir, hacen esto porque quieren que en el futuro la sociedad se vuelva mala y podrida, para que no haya un futuro, solo esperemos que no logren sus objetivos pero por favor déjame en la caja de comentarios tu opinión, que opinas sobre los nefastos planes de la agenda que tienen los Illuminati, recuerda que tu opinión es muy importante para mi